Música Les cuento un poquito de este proyecto que es una perrita de asistencia emocional para el campus Colchagua para los estudiantes de las carreras de ingeniería agronómica, medicina veterinaria e ingeniería ambiental. Esta cachorrita va a ser entrenada bajo un estricto programa de entrenamiento de perras de asistencia justamente para dar contención emocional a nuestros estudiantes, funcionarios y a la comunidad de la escuela en general. Música Va a poder por ejemplo participar en exámenes de título, en evaluaciones orales de nuestros estudiantes cuando eso le genera un poco de ansiedad, va a poder apoyar a la psicóloga en la atención psicológica de nuestros estudiantes. Así que va a ser un muy buen complemento a las actividades que hace la Dirección de Salud Mental. Vamos a trabajar con la Dirección de Salud Mental y además con la Unidad de Inclusión. Música 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 Música